Buenos días hermanos, espero que estén bien por la gracia del Señor. En esta mañana vamos a meditar en el libro de Hechos capítulo 2, el versículo 44. Si vemos estos pasajes, están hablando sobre la vida de los primeros cristianos. Y aquí hay un orden que tenemos que fijar nuestra vista. Para poder tener todas las cosas en común y andar juntos, primero deben haber creído. Es decir, deben haber oído la obra que hizo Jesucristo en la cruz. Su muerte, su derramamiento de sangre y su resurrección. Todo aquel que ha oído y ha creído en esto, puede tener las mismas cosas en común que los cristianos verdaderos. Por eso hoy quería meditar hermanos, en nuestra iglesia siempre nos visitan. Van y vienen personas, pero tienen otro pensamiento, tienen otra característica, otra personalidad. Inclusive, caminan por otro sendero y tienen otro destino. Pero a ellos hay que rechazarlos en ninguna manera. La Biblia nos obliga o nos incita a amar a las almas perdidas. Es decir, para ellos tenemos que tener paciencia. Con más sedumbre tenemos que enseñarles el Evangelio verdadero. Es decir, hacerles que crean correctamente en Cristo. Luego de haber creído, ellos también tendrán todas las mismas cosas en común al igual que nosotros. Por eso nuestra tarea es predicarles rápidamente el Evangelio de nuestro Señor. Como dicen amos, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es imposible que dos personas que tienen cosas diferentes anden juntos. En Hechos, nuevamente lo recalca el capítulo 4, versículo 32, dice Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí habla que tenían un corazón y un alma. Y sus propiedades ya no eran de sí mismos, sino podían repartirlas a los demás. Y tenían todas las cosas en común. Esto es maravilloso porque nos da ejemplo de cómo nosotros debemos ser unidos. Primero creer, luego unirnos porque tenemos todas las cosas en común. Si en la iglesia los hermanos tienen misma fe, misma esperanza, mismo destino, sabiendo estas cosas puede trabajar fuertemente para el Evangelio. Una iglesia que trabaja juntos con mismo sentido común, tiene gran fruto para Dios. Recuerden, para tener sabiduría, para tener discernimiento, hay que ser sabios. Pero ¿cómo podemos ser sabios? Tenemos que andar con el más sabio que es nuestro Señor Jesucristo. En Proverbio dice que La Biblia dice que el más sabio es Jesús. Por eso nosotros, andando con el Señor, andando con los hermanos en la iglesia, juntos podemos recibir la sabiduría de nuestro Señor. Pero andando con la gente del mundo, apartándose la iglesia, podría ser quebrantado. Por eso debemos examinar nuestra vida, con quien yo estoy andando. El que anda con sabio, sabio será. Más el que se junta con necio, será quebrantado. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y también recordemos, en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22, dice Y caminó Enod con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Enod caminó largo, es decir, 300 años con Dios. Si no tuviese las cosas en común con nuestro Dios, ¿cómo podría caminar por 300 años? Es imposible. Por lo tanto, hermanos, para poder caminar largamente como Enod con nuestro Señor, tenemos que tener todas las cosas en común. Mismo pensamiento, misma obra de predicar el Evangelio, misma manera de sacrificar los unos a los otros. Solamente así, andando juntos, podemos discernir la palabra de Dios y hacernos más sabios para estar preparados en cualquier obra que nos encomiende nuestro Señor. Por eso, hermanos, hoy quería meditar esta palabra, porque ya que todos que hemos oído y creído en Jesús, tenemos las mismas cosas en común. Si alguien todavía, todavía hay roces en la Iglesia por alguna persona, solamente tenemos que, con mansedumbre, predicarle rápidamente el Evangelio verdadero. Después, esta persona también, teniendo mismo corazón, un alma, un mismo espíritu, una misma fe, un mismo destino, Él también querrá trabajar juntos con nosotros en la obra de la Iglesia. Hoy hasta aquí, hermanos. Nos vemos la próxima meditación. Espero que tengan gozo y ánimo este fin de semana en cada una de las iglesias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!